El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha confesado este miércoles sentirse enormemente apenado por el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. Se hace muy duro esto, ha manifestado visiblemente emocionado. Así se ha pronunciado Rajoy en los pasillos del Congreso tras participar en la sesión de control del Gobierno, poco después de conocer que la exregidora investigada en un supuesto caso de blanqueo de capitales por parte del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Valencia ha sufrido un infarto en un hotel de Madrid. Rajoy ha asegurado que, como presidente del Partido Popular, quería transmitir a su familia y a todos los miembros del PP su sentimiento y su pesar, ya que, según ha confesado, estaban enormemente afectados. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha lamentado profundamente la muerte de Rita Barberá y ha querido subrayar que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho de ella, las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación. En declaraciones en el patio del Congreso de los Diputados, Catalá ha considerado una auténtica lástima el fallecimiento de la senadora y ha destacado de Barberá, que fue una persona que trabajó durante muchísimos años por el interés general y por el servicio público. Ha trabajado durante muchísimos años por el servicio público y, por lo tanto, yo lo que siento muchísimo es que ha tenido unos meses finales con tanta crítica injustificada, en mi opinión. Transmitir a su familia y a todos los miembros del PP nuestro sentimiento y nuestro pesar desde la Dirección Nacional del Partido. Lamentar que se haya producido esa circunstancia y darle el pésame, evidentemente, a su familia y a su entorno. Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje, un homenaje póstumo. Y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. Pues todo nuestro pésame a la familia y, bueno, pues lo lamento por parte del Grupo Esquerra Republicana, siempre es una mala noticia la muerte de alguien, además de forma tan repentina.